Es un tema muy interesante, yo como mamá he tenido varios accidentes en mi casa con los niños entonces bueno, para poder entender un poquito y poder prevenir cualquier tipo de accidente. ¿Qué piensas de este intercambio entre la universidad y la comunidad al traer este tipo de talleres? No, la verdad que está muy bueno, porque es algo que es muy interesante, y sobre todo en los barrios. Está muy bueno eso, sí. ¿En particular el taller de hoy, prevención de accidentes domésticos, se ha visto alguna vez en una situación en la que no hayas sabido qué hacer? Sí, ya me pasó una vez, me pasó una vez que yo estaba cocinando, tenía el sartén, y él en un descuido, porque yo estaba de espalda y él estaba atrás mío, en un descuido que piso la cocina. O sea, se le vino todo encima. Y bueno, sabes cómo hacer, cómo poder evitar todo eso, pero bueno, en el momento salí. Sí, pero la verdad que está muy bueno, pero hay otro tipo de accidentes, los niños también por ahí son muy traviesos, y bueno, ya con esto por lo menos prevenimos bastante. Los talleres estos me interesan más porque tengo hijos, y por ahí me asusto con el tema de que se me ahogan, o se me golpean, y no sé qué hacer, porque me abatató mucho. ¿Alguna experiencia que haya meritado? Es decir, tendría que haber tenido este tipo de conocimiento. Sí, se nos ahogó una vez un niño de tres años tomando el té, y no sabíamos cómo actuar, o sea, no sabíamos si golpearlo en la espalda o sacarlo para abajo. Entonces, con estas charlas como que vamos a aprender más, y bueno, por lo menos nos dimos la maña, digamos, de socorrerlo, pero es muy bueno saberlo. Es muy bueno porque pueden pasar miles de cosas, hasta cortes, quemaduras, porque como estamos con la leche, a veces los niños corren todo, y se nos llega a quemar un niño, así mismo el ahogamiento que tuvimos, está muy bueno, está muy bueno. ¡Gracias!